Hoy quiero hablar de la importancia de la salud mental para nuestra familia. En estos días en la República Dominicana, y creo que es un tema a nivel del mundo, se habla de la necesidad de que le prestemos atención al problema de la salud mental en la población en sentido general. He escuchado a muchas personas del área de la salud que señalan la poca atención que, por ejemplo, en nuestras sociedades desarrolladas se le está prestando a la salud mental y que desde el sector público hay poco apoyo para ayudar a la gente con sus problemas de salud mental. Y bueno, creemos que es oportuno orientar a la gente sobre esto y también hablarles de la importancia que esto tiene para su familia. Una parte importante, y quiero compartir parte de un artículo de Danny Huerta publicado por Enfoque a la Familia, que me pareció muy interesante sobre este tema, y él dice que una parte importante de la vida de nuestros hijos en la que nosotros como padres podemos ayudarles a crecer y a prosperar es en el área de la salud mental. La salud mental se conecta con todos los demás componentes de nuestra salud, incluyendo nuestra salud emocional, nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Cada una de esas áreas tienen un impacto profundo en las otras, es decir, están interrelacionadas. Si una de ellas está desequilibrada, entonces la salud mental de nuestros hijos podría verse comprometida. Por ende, debemos trabajar en mantener un balance en cada uno de esos componentes en la vida de nuestros hijos. El hermano Huerta dice algo muy interesante, y creo que uno lo repite con bastante frecuencia desde estas plataformas y desde nuestros púlpitos en las iglesias. Y es que estamos enfrascados en una batalla espiritual por la mente de nuestros hijos. Con solo mirar nuestra sociedad actual, es muy fácil reconocer que existe una guerra por nuestras mentes. Existe contenido cuestionable en cada esquina, tanto en libros como en películas y música. Las morales y las éticas cuestionables abundan, prácticas contra las cuales la Biblia se opone. Pero lamentablemente se están volviendo cada vez más aceptadas por la sociedad. Pero usted se preguntará, ¿por qué esto es una batalla? ¿Es una batalla así, así? ¿Por qué es una batalla por la mente de nuestros hijos? Bueno, porque en el fondo lo que está en juego es el alma de nuestros hijos. En el fondo eso es. He escuchado a muchos padres decir, por ejemplo, no sé dónde mi hijo aprendió eso. No sé cómo mi hijo o mi hija se convirtió en ese tipo de persona. Cómo llegó a ser una persona de esa baja calaña cuando sus padres no son así. Y es que la sociedad, el sistema que domina en la sociedad está influyendo permanentemente a través de todos los recursos que hay para dañar la mente y el corazón de nuestros hijos, alejarlos de Dios y al final que su alma se pierda. La batalla por las mentes de nuestros hijos es similar a la batalla contra los gérmenes. Investigadores han descubierto que si atacamos a los gérmenes directamente, esto solo los convertirá en más fuertes. Sin embargo, es solo si reforzamos la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo lo que va a producir que los gérmenes sean vencidos. Yo no sé si usted captó eso, pero esa es la realidad biológica de la lucha contra los gérmenes. No se pueden atacar los gérmenes directamente, sino que hay que levantar la defensa, fortalecer el sistema inmunológico para que los gérmenes no puedan prosperar. Eso es en la biología de nuestro cuerpo humano, pero es aplicable esa analogía a la lucha que enfrentan nuestros hijos. Es de suma importancia enseñar a nuestros hijos a ser fuertes, a ser firmes, a tener convicciones claras, determinadas, para que los gérmenes de un sistema de pecado corrompido no puedan dañar su salud espiritual, ni su salud mental y tampoco su salud física. Hermanos y amigos que me escuchan, tenemos que trabajar en esa dirección. Tenemos que preocuparnos en esa dirección. ¿Por qué? Porque nuestra salud espiritual maneja e impulsa nuestra salud mental. Y esa es una realidad. Crea una vida en la que usted y sus hijos puedan hallar paz en medio del caos. Trabaje para desarrollar eso. Podemos ser resilientes, como se dice ahora, o resistentes al estrés, a las decepciones, a los fracasos y a las pruebas, aferrándonos a Cristo Jesús. La salud mental en su esencia comienza ahí. Comienza ahí. Hay que crear un sistema en que usted y sus hijos puedan hallar paz en medio del caos. Y eso solamente se logra por medio de la fe en Cristo Jesús. Donde usted, desde chiquito, le demuestra a sus hijos, desde pequeñitos, que en medio del caos, que en medio de la dificultad, en medio de las cosas que salen mal, las enfermedades, los problemas, las amenazas, usted tiene un ancla a la cual aferrarse para que la tormenta no lo arrastre. Y sus hijos van a ver eso. Y los va a convertir en resilientes a las decepciones, a los fracasos y a las pruebas. Algunos quizás no entienden mucho en qué consiste la salud mental, pero efectivamente la salud mental significa crear una resiliencia mental y un sentido de bienestar que impacte el cómo una persona se siente, el cómo una persona piensa y el cómo una persona se comporta. Significa crear un sistema de resistencia mental que no sea fácilmente impactado por circunstancias. Pastor, usted está hablando de que nos convirtamos en robot o personas indiferentes, una especie de zombie que ni siente ni padece. No es eso lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de ser fuertes aun cuando la circunstancia nos impacte. De no desplomarnos. Y he hablado muchas veces en este programa de la importancia de que nuestros hijos hoy en día sean más fuertes. Las nuevas generaciones, los menores de 30 años, de 20 y de 10 y cada día menos, son más vulnerables que las generaciones pasadas. Y lo he dicho muchas veces. Cuando yo era niño, en la escuela bromeaban y te decían cualquier tipo de epítetos negativos y figuras negativas. Tú tienes la cabeza de esta manera, tú tienes la nariz de esta manera, tú tienes las orejas de conejo. Y nos decían cualquier cosa. Tú eres demasiado flaco, tú eres una anguila eléctrica. ¿Cuántas cosas nos decían? Pero los muchachos no se desplomaban. Sin embargo, ahora, por cualquier rechazo, por cualquier pequeña dificultad, los niños se desploman emocionalmente. Y algunos terminan acabando con su vida, suicidándose. Entonces, salud mental significa crear una resiliencia mental y un sentido de bienestar que impacte el cómo una persona se sienta, cómo una persona piensa y cómo una persona se comporta. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada uno desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. En esencia, la salud mental se trata de cómo una persona se siente, de cómo piensa y cómo se comporta. Se trata de bienestar emocional, cognitivo y conductual. La salud mental es la habilidad de una persona para manejarse en los altibajos y los momentos inesperados en la vida. Una persona con buena salud mental puede mantener relaciones saludables con otros, puede resolver conflictos sin mayores complicaciones, puede comunicarse y procesar el rechazo y la decepción, entre otras emociones. La salud mental significa tener la capacidad de dirigir nuestros pensamientos hacia lo correcto, hacia lo que debe ser, no al deseo que tengo, no a cómo me siento, sino a lo que es conveniente, a lo que es saludable, a lo que es correcto. En las Escrituras encontramos un gran ejemplo en Filipenses 4. En este capítulo el apóstol Pablo resalta que hay que pensar en todo lo que sea verdadero, en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea justo, en todo lo que sea puro, todo lo amable, todo lo que sea digno de admirar, todo lo excelente o todo lo digno de alabanza. Y dice, en esto pensar. ¿Y por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de este consejo? Porque eso es salud mental. Eso es salud mental. Cuando escogemos pensar en temas como estos, no voy a dejar que circunstancias, no voy a dejar que fracasos, no voy a permitir que los perturbadores externos logren el objetivo de sacarme de mi casilla y sacarme del propósito de Dios para mi vida. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Las cosas, los temas de nuestros pensamientos siempre serán impactados por las cosas en las que decidimos pensar. Es por lo que nuestros hijos tenemos que enseñarlos a una dosis diaria de vitamina O, dice el hermano Huerta. Y cuando habla de vitamina O está hablando de optimismo. El optimismo no se trata de ilusionarse o de esconder nuestra cabeza en la arena cuando las circunstancias nos apremian, sino de aferrarse a la esperanza de que algo bueno puede surgir de las circunstancias, aun cuando el panorama sea desalentador. Y la gente de fe como nosotros, los que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos demasiadas razones para ser optimistas. Primero, de que el Señor tiene el control de todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso. Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida porque nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y nosotros somos una familia que le sirve a Dios. Obviamente, si tú y tu familia no le sirven al Señor, no puedes decir eso, pero el que le sirve a Dios puede decirle a sus hijos. El Señor tiene el control. Nosotros estamos en las manos de Dios. Esto también va a pasar. Todo va a estar bien. El Señor es poderoso para librarnos de lo peor. El Señor es poderoso para guiarnos en medio de esta dificultad. Porque podemos decir eso. Tener a Dios como Señor de nuestras vidas no significa que los tiempos difíciles van a desaparecer. A menudo las cosas podrán ir mejor, pero aun así, si no sucediera, Dios camina con nosotros en nuestro dolor, como yo decía anoche mientras testificaba. Queremos siempre que Dios nos libre de cualquier tribulación, de cualquier problema, enfermedad, dificultad o amenaza. Pero si no nos libra, no nos está dejando solo, Él irá con nosotros en medio de ese proceso. Y eso trae salud mental. Y si se lo enseñamos a nuestros hijos, vamos a enseñarle a ser resilientes a las circunstancias, a las batallas, a los problemas que van a surgir. Tenemos a Dios como Señor de nuestras vidas. No significa que no habrán dificultades, pero sí que tendremos su compañía y su ayuda en medio de todas las tribulaciones y por eso podemos ver el futuro con optimismo a pesar de todo. A menudo debemos decirle a nuestros hijos que Dios camina con nosotros en nuestro dolor y eso traerá salud mental a ellos. Nuestros problemas son leves y momentáneos, como dice el verso 17 de 2 Corintios 4. Si consideramos los planes de Dios para la eternidad, para la salud mental, espiritual, relacional y emocional de sus hijos, ellos deben saber que Dios nunca los dejará encarar la vida por sí solos. Eso es fundamental. Que siempre contarán con Él. Que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira con optimismo, no te dejes, no te desalientes, no te deprimas. Hay tanta gente deprimida, son millones y millones de personas en estado de depresión. Y yo he dicho muchas veces, si los cristianos aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, no deberíamos pasar por depresión. ¿Quiere decir eso, pastor, que los cristianos no pasan? Sí, muchos cristianos pasan por depresión, pero es porque no siguen el consejo de la palabra de Dios. Y si tú nos redirecciona tus pensamientos, como dice el apóstol en Filipenses 4, si tú no direcciona tus pensamientos a todo lo justo, a todo lo bueno, a todo lo excelente, a todo lo honesto, a todo lo puro, a todo lo amable, entonces Satanás va a crear un torbellino, una tormenta, un ciclón, un tornado en tu vida, en tu mente. Y por eso hay tanta gente haciendo cosas terribles. Y hay teorías satánicas que te dicen, ah, cualquier locura para que se te quite eso. Mentira. Me da tanta pena ver tanta gente que ha perdido que ha perdido la salud mental. La salud mental es vital para que las familias funcionen. El ambiente familiar puede jugar un rol crucial en la creación de salud mental positiva para cada miembro de la familia, especialmente para los niños. Las relaciones dentro de nuestra familia nos dan sentido de valor y de dignidad. A medida que nos conectamos con nuestra familia aprendemos también a entendernos el uno al otro y luego con los demás también. Dichas interacciones crean inteligencia emocional y conexiones más profundas tanto con los que están dentro como para los que están fuera de nuestro hogar. Por eso es tan importante que haya salud mental en el seno de la familia. Las experiencias que tenemos con nuestras familias nos permiten conocer otras experiencias, opiniones y también desarrollar salud mental. A través de esta experiencia aprendemos cómo ser abiertos a las diferencias entre nosotros y de cómo navegar a través de esas diferencias para que podamos conectarnos mutuamente. esas experiencias nos enseñan a tener la suficiente confianza para articular lo que sucede en nuestros pensamientos y comprender de alguna manera lo que sucede con los pensamientos de las otras personas. Desde la perspectiva espiritual y con esto ya voy a terminar la salud mental es el resultado de ser consciente de que todos somos hijos de Dios y de que cada uno de nosotros tiene un rol un papel importante de que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. No deberíamos nunca compararnos con otros miembros de nuestra familia. No deberíamos estar comparándonos si soy mejor o si soy peor que fulano o me engano. nunca deberíamos estar evaluando si somos los mejores o los peores en algo. En lugar de eso deberíamos reconocer la importancia y el valor de cada persona en nuestro hogar. Nuestros hijos necesitan sentirse amados y necesitan sentirse aceptados por quienes ellos son en casa y no amenazados por la idea de que ellos pueden no ser los mejores en alguna habilidad o talento en particular. Y se podría decir mucho de ahí pero yo conozco es conocido caso de personas que le dicen a uno de los hijos tú eres el loquito de esta casa tú eres la oveja negra tú eres el que tiene problemas con esto y lo etiquetan con cosas negativas. Hay familia cristiana que le dicen a sus hijos tú eres el impío de esta casa tú eres el diablito de esta casa y todo eso es un error todo eso es triste nuestros hijos necesitan sentirse amados y aceptados por quienes ellos son en casa y no amenazados por la idea de que ellos pueden ser peores en alguna habilidad o talento en particular siempre es bueno competir y aspirar a ser mejor en algo pero nuestros niños deberían hacerlo por crecimiento personal y no para sentirse plenos o sentirse realizados y yo quiero decirle a los padres modernos de este tiempo que muchos tienen la culpa de la depresión de sus hijos porque comienzan a definirle estándares tan altos que sus hijos siempre viven frustrados porque no alcanzan esos estándares que papá o mamá le asignó para poder ayudar a nuestros hijos a tener una buena salud mental necesitamos primero nosotros como padre tener una buena salud mental eso está duro pero esa es la verdad imagina una azafata en un vuelo cuando realiza la demostración de protocolo de seguridad con la máscara de oxígeno siempre indican a los padres de familia a bordo que se pongan la máscara primero ellos y luego se la pongan a sus hijos lo mismo sucede dice el hermano con la salud mental los padres deben trabajar en sí mismos para tener una buena salud mental para que de esta manera puedan enseñarle a sus hijos a hacer lo mismo los vasos no pueden ser llenados de una jarra vacía ni tampoco nuestros hijos pueden ser llenados si no tenemos nada que llenar o que darles a ellos que Dios nos ayude revisémonos muchos padres son el principal agente trastornador de la salud mental de sus hijos y no debe ser vamos a redireccionar nuestros pensamientos a todo lo bueno todo lo amable todo lo que es de buen nombre también dice la palabra que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo luchemos con esos pensamientos hay un sistema trastornando hay un sistema generando tormenta y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser fuertes pero tenemos que ser fuertes nosotros agarrados de Dios agarrados de la esperanza bienaventurada cimentándonos en la roca que es Cristo Jesús si lo hacemos así habrá salud mental en nosotros los adultos y en nuestras familias y eso es determinante para el éxito de nuestros hijos ayúdanos Señor ten misericordia danos sabiduría que nosotros con tu ayuda con la asistencia de tu Espíritu Santo llevemos salud a nuestras familias salud mental salud física salud espiritual y que juntos podamos cumplir el propósito tuyo en nuestro paso por esta tierra en el nombre de Jesús amén